Estamos de vuelta con tu segmento favorito, los martes. Juan Jiménez Cole, este último martes del 2023, nos trae los rituales de fin de año. Estos rituales que tú tienes que hacer en la última noche del 2023 para tener un año lleno de suerte, amor, prosperidad y demás. Juan Jiménez Cole, en la casa. Bendiciones, gracias Elliot, feliz de estar de nuevo con ustedes. Y este es el último martes ya. El último martes. Del año, del año, porque siguen más martes. Pues, fíjate, siempre hay rituales que son muy, vamos a decir, característicos del fin de año. El famoso sacar la maleta, rodar por ahí por el vecindario. Cambiarse los blumen. El de la maleta hay mucha gente que le da su vergüencita. Tú le dices, mira, me da la vuelta con esta maleta, pero mucha gente lo hace. Y todo lo que se hace con fe, verdaderamente vemos el resultado, porque no es más que una ley de mentalismo, una ley de atracción, como se le llama hoy en día. Que cuando tú fijas tu atención en que estás queriendo viajes en tu vida y otras cosas, pues el universo de alguna manera conspira a tu favor. O sea que todo eso lo podemos hacer. Los tradicionales también de las uvas y demás. Yo, por ejemplo, el de las uvas para mí es demasiado. Yo no puedo comerme doce uvas juntas. Yo de verdad no entiendo cómo que lo hacen. Y sobre todo de su bota grande. Te da una poblejía. Es como mucho. Yo pido de otra manera. Hay algo muy importante que sí podemos hacer y que debemos hacer. Limpiar nuestro espacio. Quemar incienso con romero y cáscara de ajo con la casa cerrada. Vamos a cerrar primero bien la casa. Vamos a tener el incienso granulado preparado con cáscara de ajo. Y para sacar malas vibraciones, todo lo viejo del año, todas esas energías que quedan del pasado, le llamamos larvas, egregores, situaciones de conversaciones o momentos desagradables, todo lo que no sea de la luz se vaya en ese momento. Cerramos la casa, pasamos el saumerio y luego abrimos todas las puertas y ventanas para que esas vibraciones que ya no queremos más salgan. Eso se debe hacer el último día del año. Hay personas que lo hacen también el primer día del año. Que vamos a decir, antes que el año comience, porque el primer día estamos envueltos en otras cosas. Pero no más lejos. Son cosas que se deben hacer o el último día del año o en la primera semana. Tenemos permisos hasta hacerlo energéticamente, no más lejos de ahí. O sea, ya tu año, si te entró con toda la mala vibra, ya después del séptimo día del año, pues no vale la pena prácticamente hacer ese ritual, sino otros rituales que ya en su momento diremos que se puede hacer. Pero abrimos puertas, no solamente de la casa y las ventanas. Abrimos las puertas de los armarios, de los clósetes, de los muebles que tengan gavetas. Abrimos todo cuando estemos haciendo ese saumerio de liberación de la energía del año que haya quedado asentada hasta ese momento. Otra cosa que podemos hacer es colocar velas en la mesa. La vela, siempre hemos dicho, que es un elemento, o que en ella resumen los cinco elementos de la naturaleza. Fuego, aire, agua, tierra y éter. Entonces, cuando encendemos una vela, estamos haciendo un llamado a la energía del cosmos a que esté presente. Y también, la vela puede representar un respeto por los seres que no están. Que es una energía que va mucho con el tiempo de la Navidad, ¿no? Siempre estamos, es parte como de la nostalgia navideña. Quienes no están en la mesa con nosotros, los que siempre nos acompañaron, personas que extrañamos. Entonces, esa vela blanca representa, pueden ser una o tres. Y esa vela va a representar esas personas que ya no están, como un respeto, no como algo que uno va a poner. La vela blanca. ¿Y qué representa las velas negras? Bueno, yo nunca uso velas negras, por ejemplo. Pero, ¿por qué la gente usa velas negras para hacer el mal? No, el mal tú lo haces vestido de amarillo, de rojo, de verde. Eso no tiene que ver con colores. Siempre se ha mal relacionado lo que le llamamos la negrura, la oscuridad, la noche. Por ejemplo, Dios sería del día y el diablo de la noche. El dios es de la luz y el diablo es de la oscuridad. Pero hay una oscuridad, se dice con B, oscuridad, que es la oscuridad de la negatividad del mal, que no es, que puede estar incluyendo, o sea, dentro de la luz. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero las velas negras son, vamos a decir, parte básica o importante de la hechicería de magia negra. O sea, porque buscan lo que los representa o los simboliza en algún sentido. Por eso tienen, vamos a decir, que esa connotación. Y en magia blanca, pues tendemos a no usarla precisamente para no confundir o no. Porque, por ejemplo, como color para vestir, a mí me encanta el color negro. El negro atrae la luz, atrae la energía. El negro te da fuerza, vitalidad, en cuanto a ropa, por ejemplo. Pero ya utilizarlo en una vela, la simbología trae un mal sabor. Hay cosas que uno no las utiliza, no porque verdaderamente tenga una fuerza negativa, la vela negra. Sino por ya lo que le llamamos la memoria colectiva. Hay un impacto. Tú presentas tres velas negras en un sitio y la gente no lo recibe bien. Del hecho de no recibirlo bien, pues ya tú tienes una energía de rechazo ante el ritual que tú estás haciendo, por ejemplo. Pero no es que ese color tenga de per se una connotación negativa. Entonces las velas, blancas. Porque va a haber gente, si ponemos negra, puede haber problema. Un brindis para la suerte. Eso es muy bueno. Los brindis, nunca con agua. Eso a Sara. El que venga con su copa de agua, de que preveando en vegan. No, 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 no. No, pero a la persona o al grupo que brinda. El grupo entero brindando, qué sé yo. Hasta Jesucristo multiplicó el vino. O sea, el vino tiene algo de bueno. Jesucristo se da más un humito. Vino, champán, un poquito de alcohol. Es un traguito que no te va a afectar. O sea, imagina que somos cinco. Y de los cinco hay uno, o sea, que no tiene nada. Que no tiene agua. Sería yo. Sería yo. Que no brinde porque va a dañar el grupo, la energía del grupo. Y la daña entera, ¿verdad? La afecta. Ya usted sabe. Tiene que haber una unidad. Usted no está calificado para... ¿Para el alcohol? No. No brinde, no brinde. Haga su brinde, ¿verdad? Así, para adentro. Tranquilo. Escribir tres deseos. La numerología del tres tiene, ¿verdad? Por el tres veces tres. Tiene una fuerza y un poder. Entonces vamos a escribir esos tres deseos antes de la cena de fin de año. Antes de la cena. Ya tenerlos escritos, tenerlos en un bolsillo. Dispuestos, ¿no? Y ya mentalizando lo que queremos. Esos tres deseos deben ser personales. Cosas que queremos realizar para el año. En este año, este 2024, ¿verdad? Vamos a hablar como si ya estuviésemos dentro del 2024. Hay energías muy buenas. Que pintan, vamos a decir, van a envolver el año de cosas muy buenas. Por ejemplo, la numerología del ocho. Es un año numerológicamente ocho. 2024, si lo sumamos. Y el ocho representa la energía del infinito. Logros de metas que creíamos imposibles. Es difícil y yo le estoy llamando el año de los milagros. Y también, el 2024, en el horóscopo chino, es el año del dragón. Que también representa más o menos la misma energía del ocho. La fuerza, el poder, los logros, la prosperidad. Está doblemente. Hay una unidad en ese sentido energética. Y, pues, vamos a aprovechar eso para lograr cosas. Para hacernos de metas, ¿no? De esas metas que tenemos ahí acariciadas. Que pensamos que, ah, no, eso puede ser mentira. Sí, metas imposibles. Marola, ya tú puedes tener tu pony, tranquila. Yo pedí un unicornio. Pero, bueno, eso no sale. Eso no te va a salir. Pero yo quisiera... Nadie sale. Piensa en tú ahí, en tu lado de la pony. El mundo de los sueños, fíjense, hemos hecho programas sobre los sueños. Sí. El mundo de los sueños tiene un lugar. Hay un lugar en la energía. Hay un lugar, hay un espacio-tiempo donde los sueños suceden. De alguna manera. O nos juntamos, sea mentalmente, espiritualmente. Hay una materialidad que no la vemos. Porque entra dentro del plano espiritual. El ojo tiene una limitación. Pero el tercer ojo puede ver más allá. Y cuando estamos en el mundo de los sueños, hay cosas que podemos percibir. Que no están, vamos a decir, dentro de la materia. Sí. Entonces, esas fantasías que muchas veces, por ejemplo, se tienen como visiones. Qué sé yo. El teléfono. El teléfono que hoy en día podemos vernos las caras. Era algo. Que no existía. Tú veías los muñequitos. Había un muñequito antes que yo veía. Los supersónicos. Yo no recuerdo el nombre. Pero eran que salían computadoras, como cosas imaginarias. Había los teléfonos, inclusive, en esos muñequitos de que tú te hablabas y tú te veías la cara. Los carritos voladores, que no hemos llegado todavía, pero eso viene. Eso viene por ahí. Todo eso se veía en ese momento. O sea, hay fantasías que tú dices, imposible. Pero si lo piensas, como dice la ley del mentalismo, aquello que piensas, en eso te convierte. Eso que existe ya en el universo, en algún momento fue pensado. Y se encargan las energías de configurarlo para que eso exista. Fíjate cómo los dinosaurios ya no existen. Lo vemos como dibujitos, qué sé yo. De repente, ahorita un científico se junta dos, encuentra un ADN por ahí, crea que no se le ocurra, ¿verdad? Porque van a estropear una cuanta gente. Pero así mismo pueden surgir otros animales. Así como se han ido algunos, en la ley de la evolución pueden surgir otros animales. El primer baño del 2024, ese es muy importante. La primera ducha, el primer baño, ese primer enjuague que nos vamos a hacer, debe ser con zumo de manzana. Podemos hacerlo natural, ¿verdad? Y comprar, o comprarlo de los zumos de manzana que ya venden. La manzana tiene una vibración de buena suerte, de bendición, de energía positiva. Vamos a utilizar con todo y cáscara. Si lo hacemos nosotros, con todo y cáscara, batirlo y utilizar ese zumo de manzana o comprar de los que vienen ya preparados. Si no quieres mojarte el cabello, lo puedes hacer simplemente. Lo importante de tocar es el pecho y la espalda. Luego seguir, terminar ese baño con agua y jabón perfumado. Que ese sea el primer baño del 2024. Y por último, tener un amuleto en la cartera. Ese amuleto pueden ser tres cuarzos de diferente color. El color que nosotros cuando vayamos a comprar, sintamos, me identifico con este color, me identifico con este color, me da buena vibra este color. Por favor, dejarnos fluir y elegir nosotros mismos esos tres cuarzos de tres colores diferentes, pequeñitos, para poderlo tener en la cartera. Otro amuleto que se puede usar este 2024 es tres hojas de laurel en un sobre perfumado. Tres hojas de laurel en un sobre perfumado. O sea, uno pone las tres hojas dentro del sobre, un sobrecito, ¿verdad? Uno le echa el perfume primero al sobre y después trata... Indistintamente, lo importante es perfumarlo. Y las hojas que no estén rotas. Buscar tres hojas de laurel que estén completitas. Ok. Que no tengan fisuras. Otro amuleto, siete monedas en funditas rojas. Ese es para el que quiera cuarto. Ese yo lo había oído. El que quiera abundancia. Esas siete monedas dentro de una fundita o de sobrecito puede ser, pero rojo. Que es el color también. Siete monedas, pero peso dominicano... Bueno. Moneda. Es válido que sean monedas. La que tú tengas. Ya tú sabes, 25, Marola, para que te lleguen muchos. Esos serían los rituales o recomendaciones sencillas que queremos aportarle para darle una bienvenida diferente a su año 2024. Juan, pero te faltaron las ropas. Los panties rojos, amarillos. Miren, 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 sí, él va. Importante. Este es un año importante. Yo soy muy de darle libertad a la gente de que usen el color que... Que sean creativos. Que sean creativos. Pero el dorado, el amarillo y el blanco son los colores que van más con la energía de este año. Aunque pueden utilizarlo, no tienen que vestirse entero de un color. Blanco, amarillo y dorado. Pueden utilizar algún detalle. Sin de dorado pueden ser algunas prendas doradas que porten. Ok. Blanco, amarillo y dorado son los colores del aire. Blanco, amarillo y dorado. Oíte, Marola. Blanco, amarillo y dorado. Ya Marola está dorada. Tú no ves que tienes como un glow ahora. La niña. Ya yo soy la niña dorada. Dime. Hay una armonización hoy. Pero tú estás muy... Tú estás... Mira, grave con mi armonización. Dale, dale. ¿Cómo que se llama? Christopher. Christopher Podesta. El dueño de este rastro. Ah, no, 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 Podesta. Tiene un acento en la... Ah, es que no lo vi en el... Podesta, ayúdalo, ayúdalo, Juan. Ahora por... Ah, yo vi esa publicación que tú hiciste. Wow. Pero mira, una naturalidad, una cosa... Eso es el trabajo. Eso es el trabajo. Excelente. Que no se note nada. Como que, ay, qué bonita, pero como que no se note. ¿Y qué fue? Sí, sí, sí. Nací así. Pero como una cosa, como una finura. Como un... Mira, una última pregunta. Si uno se pone en los pantios, los calzoncillos, que no se vea, tiene más efecto. Que no se vea. Ajá, o sea, para el 31. El cambio de año. ¿Y por qué tiene que verse? No, pero esa es la pregunta. No, porque si uno... Se supone que no debe verse. No es elegante. Ah, no es... Bueno, vamos con las peticiones de la persona que están muy activas ahí. Quieren saber su... Desde temprano. Ya mal y troncoso, me gustaría saber sobre cómo terminaré y comenzaré este nuevo año en el amor, trabajo y dinero. Soy acuario 26-01-91. Ah, pero tu cumpleaños ahorita. El día de Duarte. Oh, pero bien. En enero. En enero 26-01. Este en acuario. Bueno, tú tienes una revolución, Yamali. Vienen energías de confrontación, lo que le llamamos armonía a través del conflicto. Sucederán desencuentros, discusiones. Para luego entonces venir esa paz, esa armonía. Hay como cosas que hay que hablarlas. Situaciones que se han ido postergando. Es importante que se hable. Pues que sea de la mejor manera. Debes utilizar muy mucho ese saumerio que acabamos de dar de cáscara de ajo con romero y con incienso. Échame un poquito de romero al incienso que dimos de saumerio. Romero, cáscara de ajo y incienso granulado para que lo quemes con carbón. Para poder suavizar esa entrada del año que viene un poquito conflictuada. Seguimos. Puedes llamar al 809-368-0969. Chantal, si puede venir por acá para que me dé una manita con el teléfono. Seguimos con Jenny Amador. ¿Cómo será la energía del amor para el 2024? 7 de febrero del 76. Ya prendí mi vela. ¿Cómo será su energía? Ajá, el 2024. Aquí vemos una entrada fabulosa de prosperidad. Será definitivamente tu año de prosperidad. Tu año de metas que logras. Y todo lo pendiente. Verdaderamente según vaya pasando los meses del año. Estarás logrando esas cosas pendientes. Aquí tenemos una carta que representa fuerza. Quiere decir buena salud. Su vitalidad. Situaciones de salud que puedas estar enfrentando en algún momento dentro del año. Van a ser salvadas. Van a ser sanadas. No te preocupes por eso. Y vemos también una vibración en el amor que aparece muy positiva. Si tienes ya pareja, pues estará mucho mejor. Y si no la tienes, antes de mayo estarás conociendo una persona. Seguimos. Ey, pero bien. Me gustó y felicidades, Jenny. Seguimos con Jenny Hernández, el amigo de nosotros. Son 250997. Una general ahí. Él ya tiene tanta confianza que... Díganme a una general ahí. Díganme lo mío. Díganme lo mío. Ey, puedes llamar al 809-809-3680969. Si te gustaría saber cómo iría tu año 2024. Y cómo yo... Puede ser que tú quieras saber cómo va a finalizar antes del 31. Queda una semana. Pasan muchísimas cosas en una semana. Bastantes. Cuéntame, Juan Jiménez. Para Yelly tenemos que su karma o las dificultades kármicas que había estado teniendo en 2023 son saldadas, son salvadas, son sanadas. Será un año mucho más suave, un aprendizaje, ¿verdad? Con más confort, con más tranquilidad, con más salud. Y tenemos el arcángel Uriel que representa prosperidad. Ese dinerito, esa abundancia que has estado esperando, se va a ir configurando ya en este año, 2024. 2024. Gira Pimentel dice... Ay, ay, no, no, perdón, Gerardín, que te volé. Buenas tardes, feliz Navidad para todos. Quiero, por favor, la carta general para un amigo. Su nombre es Carlos Taveras. 010-99. Pero, ok, ok, para un amigo. 010-99. Ajá, pero ese amigo es con derecho, Gerardín. A ese... Pero... Ahí le falta el día o el mes, uno de los dos. Ella, 010-99. Ay, Gerardín, perdón, eso fue Maro la que me estaba haciendo señas. Y se llama Carlos. Carlos. Pero ella no lo está viendo como si fuera pareja, sino un amigo. Ella dice amigo. Ya. Una estirada para un amigo, pero ella no se tira la de ella. Tírate la tuya. Bueno. Ese amigo... Mmm... Tiene una... Va a ser su año como de atracción en el amor, su año de encuentros amorosos. Encuentros. Fue en plural ese encuentro. Sí, 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 porque va a estar como pimentoso, ¿verdad? El Carlos va a estar pimentoso, muy atractivo. Le va a dar brega decirle que no a los amores y a las cosas. Así que cuidado con las tentaciones, Carlos, porque tu magnetismo en el amor va a estar alto. En cuanto a trabajo, hay algo que se presenta como un cambio importante, donde tendrá crecimiento y progreso. Será un trabajo muy bueno. Alguien lo ayuda y le abre esa puerta de trabajo. Estás al aire, Adana y Evo. Hola. Hola, ¿qué tal? Pamela Rosario. 2 de abril del 1991. Tíramelo todo ahí. ¡Oh, pero Dios mío! Pero ponnos a gozar un chingo en tu vida. Una preguntita, aunque sea. Bueno, ¿qué te digo? Emocionalmente no me siento... Muy a gusto. No, no me siento muy a gusto. No sé qué va a pasar. Estoy como en el limbo y pausada. Así me siento. Y eso es por el amor. Por el amor, por el trabajo, por la vida. Porque me dediqué hasta en la casa y estoy como cansada. Exacto, por no decir harto. Harto. No, no, sacúdete. Date ese baño que dimos. Ese baño es muy importante. Con el jugo o el zumo de manzana. Para soltar cargas. Y también el saumerio. De incienso con cáscara de ajo. Un poquito de romero seco. Te iría muy bien ese saumerio. Para soltar cargas. Tu vibración, lo que está, es muy igual. Y tú, como Ariana. No naciste para estar encerrada. No naciste para estar en lo mismo. Estás como subutilizando tus potencialidades. Y te sientes abrumada. Porque lo que estás haciendo no te satisface. Tú necesitas mucho más. Y debes sacudir. Inclusive puede ser que tenga que sacar algunas personas de tu vida. Para poderte sentir verdaderamente bien. Hay personas que están en tu vida. Que te están drenando. Que te están quitando tu fuerza vital. Ok. ¿Y cómo viene este 2024? Mucho mejor. Fíjate que en sentido general. La vibración es buena. Porque es una vibración de liberación. Tú te vas a sacudir. Tú vas a soltar cargas. Y tus puertas entonces se abrirán. Observa a tu alrededor. Ese inventario, ¿no? De personas, de amistades. De cosas que tienen que ver con familia, con amor. ¿Quiénes tú debes darle unas vacacioncitas? Ok. Muchas gracias. A tu orden. A ti, Adana y Evo. Estás al aire. Gracias, feliz año. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Ares. 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 28 de julio, 81. Proyectos y familia. 28 de julio. Proyectos y familia. A ver qué nos dicen las cartas. En cuanto a familia. Bueno, la familia. La vibración de la familia es una vibración muy buena. Una vibración de paz. Será un año de tranquilidad, de reconstrucción de aquellas heridas emocionales que pueden ser viejas. Van a estar siendo sanadas. O sea que eso es algo muy positivo a nivel de la familia. Y tu vibración. Me hacen énfasis las cartas en cuanto a prosperidad y abundancia. Será un año de grandes conquistas en cuestiones de trabajo. También muy bueno para comenzar un emprendimiento. O algún tipo de negocio. Sería muy positivo para ti. Bien, gracias. Adán y Evo. Gracias. Están llenas las líneas. Hola, estás al aire. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Buenas tardes, perdón. Buen día en general. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Yo quiero saber cómo me irá profesionalmente y que tú debes un muchachico de año. Mi fecha de nacimiento es 03-2-89. ¿03-12? 12. 89. Ah, es 12-89. 03-12-89. O sea, 3 de diciembre naciste. Sí. Pagitariano. Ah, feliz cumpleaños porque ya eso está ahí todavía pegadito. Recién. Él me entero se celebra mi cumpleaños. Todavía hay bizcocho en esa nevera. Sí. Muy bien. Pues te va a ir muy bien. Tu energía, al ser un signo de fuego, precisamente va muy alineada con el dragón. El dragón que estará rigiendo la fuerza y también con la energía del 8 del infinito. Será tu año que si no lo aprovechas, tú misma date una perita. Porque es un año de logros. De logros de todo lo que te propongas. Vas a estar lográndolo. Hay una vibración muy buena también en la salud. Buena energía. Cuidar eso sí el sueño. Aunque veo que recibirás revelaciones en sueños. Vas a estar como muy intuitiva, muy perceptiva. Cuidado con informaciones o con hablar de más. Trata de callar un poco, ser discreta. No ocultar cosas, pero ser sí discreta con lo tuyo. Sobre todo con esos proyectos y sueños y cosas importantes. No a todo el mundo le comuniques lo que deseas o lo que estás esperando. Perfecto. Perfecto. La seguimos. Aquí voy con el super chat de YouTube. Gracias por llamar. Puedes seguir llamando al 809-368-0969. Sigo con Gira Pimentel. Quiero saber sobre el amor y el dinero. 20-0... 29-01-80. Amor y dinero. 29-01. Dice Yeli Hernández que... Amorola que le ponga la canción... Una canción de Techi Fiatula al final. ¿A mí? A ti. No sé por qué. Yeli está ahí mandando. Y que te guste el dorado también. Siga... Geraldine, ¿no? No, Gira. Gira Pimentel. Sí. Gira. Aquí hay algo que tiene que ver con una situación legal que puede ser resuelta en los primeros meses del año. Hay algo. Si tiene algo que ver con papeles, eso se resuelve. También problemas o situaciones de salud. Cuidar los riñones. Específicamente riñones. Todo lo que significa ese aparato excretor. Y también tiene una muy buena vibración de un espíritu femenino. Una compañía de una familia fallecida que le estará dando su asistencia, su ayuda, su apoyo. Hay una muy buena vibración espiritual. Y esa persona inclusive le revelará de alguna manera lo que debe hacer. Lo recibirá en sueños ese mensaje. Seguimos con más del Super Chat. Y dice Anes... No, no, no. Ay, me estaba volando a uno. Joan Montero. Hola, chicos. Feliz Navidad. Mi pregunta es sobre mi madre, Catalina Altagracia Pérez Fajardo. 2203-62. Para saber cómo le irá en lo laboral. 22 de marzo. Ajá. Pues mira, le va a ir muy bien a tu madre, Catalina. Que se prepare para recibir esos cambios positivos que está esperando. Y ocupará un muy buen lugar en el trabajo. Hay justicia. Hay amor. Hay muy buenas vibraciones. Estará bien empoderada, bien situada en el trabajo. Perfecto. Perfecto. Y ya por último, sé que quedan algunos. Este es anónimo. Dinero y amor. 2024. En el 2024. 20-10-2000. 20 de octubre. La generación Z está ahí activa. Bien. Dinero. Amor. Dinero y amor. No hay más nada. No le interesa la salud. Mira, para disfrutar el dinero del amor es que está sano. Claro. Claro, pero bueno. Tiene muy buena vibración en esos dos aspectos. Pero debe cuidarse específicamente de alguien que llegará en el amor. Porque es una persona como con una aureola que parece santa, mansa, suave y no lo es. Así que al pasito. Le toca un malito. En el amor, si se siente mucho no se piensa y si se piensa mucho no se siente. Pero en este momento te va a convenir pasarte dos escalones en el pensar. Para que te vaya bien. En la prosperidad, sin embargo, hay un buen momentum, una buena energía y te irá muy bien. Debes esparcir polvo de canela en las esquinas de tu habitación. No de la casa. De tu habitación o del lugar donde duermes. Puedes hacerlo inclusive debajo de la cama. Y eso aumentará la vibración de prosperidad que estás buscando. Genial. Gracias, Juan Jiménez. Feliz año. Que ya quedamos, nos vamos a quedar pendientes con las predicciones del año que viene. Pendiente ahí. Estamos casi entrando en trance. En trance. Ay, ya tú sabes. Quiero que sepas tú que estás ahí. Que si estás viendo los rituales para empezar tu 2024. Puedes comentar ahí abajo en el video de YouTube. Hago esto así para el que va en la calle. Porque tenemos un canal de YouTube. Y si quieres que Juan Jiménez te responda. Porque él responde todos los videos más rápido. Bueno, al 1-829-915-6604. Con mucho gusto. Gracias, Juan Jiménez. Gracias.